Puentes cortados. Las relaciones entre el Ejecutivo y la oposición nuevamente están en el congelador. La idea de modificar el sistema electoral binominal otra vez tensa la convivencia entre la moneda y el Parlamento. El acercamiento entre RN y la concertación, particularmente con la DC y el ex presidente Lagos, trajo inmediatas consecuencias. Rotundo rechazo en la UDI, que acusa una maniobra política y de instalar condicionamientos que buscan entrabar el trámite de proyectos sociales. Esa molestia se replicó en las declaraciones del ministro vocero de gobierno. Nosotros como gobierno siempre estamos abiertos al diálogo. Pero no en las formas, ni condiciones, ni prestarnos para un juego político, donde lo que se busca es nuevamente la confrontación gobierno-oposición. A nosotros nos gustaría que la concertación pudiera conversar respecto a las políticas públicas que benefician directamente a las personas y no ponerle siempre una condición al diálogo. Nosotros creemos que el sistema político actual en Chile es un sistema político que está funcionando bien. Respuesta automática de la concertación, que ya había mandatado ahora de manera oficial al senador Escalona para que retomara las conversaciones con el Ejecutivo, emplazamientos al presidente Piñera y críticas a un gobierno al que se le acusa de ser un rehén del Audi. Esperamos que el presidente de la República rectifique estas afirmaciones enteramente carentes de la disposición de buen gobierno que debiera tener la autoridad. Nosotros queremos ir a hablar de todos los temas que sea necesario hablar. Por supuesto hay algunas cosas que nos interesan más, lo hemos señalado. Entendemos que el gobierno también nos iba a plantear temas que son de su interés. El gobierno entró en crisis de pánico ante la posibilidad de discutir en serio el sistema binominal. Y por lo tanto está claro quién manda en el gobierno. Llamaron a RN a no ceder frente a las presiones del criminalismo. No obstante, en ese partido no gustó la idea que la concertación intente trabajar los temas en paquete. Aunque recalcaron que RN es autónomo y decide con independencia de sus socios de la alianza. No es un capricho de los políticos, de los políticos que habla con los políticos. No, esto ha ido surgiendo porque existe una sensación en la ciudadanía que no se sienten bien representados en las actuales circunstancias. Al parecer la reforma al sistema electoral tendrá que seguir esperando. Nadie sabe hasta cuándo y cuánto más resistirá a las demandas ciudadanas. Pero además el panorama se vuelve más complejo en temas legislativos, con miras a proyectos sensibles como la reforma tributaria o el salario mínimo, donde las posturas de la oposición frente a este portazo del gobierno podrían endurecerse. La concertación asegura que continúa la voluntad de diálogo, que se reafirmará el próximo 9 de julio en un gran cónclave de toda la oposición. Guillermo Navarro, CNN Chile. ¡Gracias! ¡Gracias!